y la vamos a poner todo ok esta es una latita de las chiquitas es de 355 mililitros ok hola que tal mis gentitas hermosas como se encuentran espero que muy bien bienvenidos una vez más a mi canal barriga llena corazón contento mi nombre es Isabel y hoy vamos a hacer una deliciosa receta son unos visteces borrachos espero que les agrade mucho esta receta y que la preparen para contentir a su familia vamos a ver que ingredientes necesitamos para prepararlo bueno para esta receta lo que vamos a necesitar van a ser tengo aquí medio kilo de jitomate o 7 piezas chicas una cebolla mediana entera tengo aquí dos chiles serranos este es al gusto si quieren más picante pues le pueden poner más tengo un diente de ajo grande pueden ser dos medianos también vamos a necesitar aceite vegetal pimienta negra molida sal al gusto también una lata de cerveza que sea de su agrado y tengo aquí un kilogramo de bistec de res que ya está cortado en trocitos pequeños ok eso es lo que vamos a necesitar bueno lo primero que vamos a hacer ya tengo aquí esta cazuela calentando le voy a poner un poco de aceite ponemos el aceite como una cucharada más o menos voy a dejar que se caliente para poner el bistec bueno ya tenemos nuestra cazuela caliente ya le vamos a poner el bistec y aquí lo vamos a dejar hasta que ya esté bien doradito nuestro bistec mientras vamos a picar nuestro jitomate la cebolla y el ajo ok bueno vamos a cortar los jitomatitos esto lo vamos a cortar en cuadritos cubitos para que me entiendan así lo pueden cortar también en rodajas si ustedes gustan como ustedes quieran ok así ya vieron así cortamos todos nuestros jitomates ok bueno ya tenemos aquí nuestro jitomate picado ahora sigue la cebolla la cebolla la voy a cortar en julianitas miren así que quede así ok y ya tenemos nuestra cebolla y ahora siguen los chiles este también lo pueden cortar en rodajitas o picarlo como ustedes gusten yo lo voy a picar bueno ya aquí tenemos nuestro chile también picado bueno y el diente de ajo pues yo lo voy a triturar así ok ya lo tenemos listo miren así es como va nuestro bistec aún no se le seca el agüita que le sale o el juguito de la carne aquí en este punto le voy a poner un cuartito de cucharada de pimienta negra molida y le voy a poner media cucharadita de sal ok y lo vamos a dejar ahí hasta que se le seque el agüita que tiene ok bueno miren ya nuestro bistec ya está un poquito dorado estuvo aquí como 20 minutos más o menos hasta que se le secó el agüita y ya está un poquito dorado entonces aquí en este punto ya le vamos a poner la cebolla ok le ponemos la cebollita y aquí le vamos a estar moviendo para que se dore un poco nuestra cebolla ok y ahorita lo muestro también le vamos a poner el ajo que ya tenemos picadito y también aquí lo vamos a mezclar perfectamente ok y aquí lo vamos a dejar unos dos minutitos con la cebollita para ponerle el jitomate y el chilito ya pasaron los dos minutitos le vamos a poner el chilito picado y le vamos a poner el jitomatito que ya tenemos también picado vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar esto aquí aproximadamente unos dos minutitos también para ponerle la cerveza ok a ver miren le voy a poner aquí el cubito de consomé ya pasaron los dos minutitos y ya le vamos a poner la cerveza ok este es opcional el cubito de consomé si ustedes se lo quieren poner adelante si no pues le pueden poner sal miren la vamos a poner todo ok esta es una latita de las chiquitas es de 355 mililitros ok aquí lo vamos a mezclar perfectamente y aquí lo vamos a dejar ya alrededor de unos 10 minutitos nada más para que se integre todo muy bien que empiece a hervir bueno 10 minutitos a partir de que empiece a hervir ok lo vamos a probar de sal y todo y ya les muestro cuando esté listo miren ya pasó el tiempo que les dije ya nuestra carnita ya está huele riquísimo ya le vamos a apagar para probarlo ok miren ya lo vamos a servir ya aquí tengo unos frijolitos para acompañarlo ay esto huele riquísimo y miren pues así ahora sí vamos a probarlo ya terminamos de preparar nuestro delicioso bistec borracho espero que les guste esta receta y que la puedan preparar para que consientan a sus familias no se les olvide darle like al video también te recuerdo que si no te has suscrito a mi canal suscríbete por favor es gratis si te ha gustado el video compártelo dale like y déjame un comentario y también recuerda activar la campanita para que youtube te avise cuando subamos un nuevo video ok bueno pues ahora sí vamos a probar este delicioso guisadito a ver qué tal quedó bueno mis lentitas hermosas ya lo voy a probar yo lo voy a probar en un poquito ya saben a mí me gustan las tortillas así quemaditas directamente en la lumbre le puse frijolitos y la carnita ok vamos a probarlo a ver qué tal quedó está delicioso riquísimo está picocito y con los frijolitos quedan perfectos espero que lo puedan preparar y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.